Yo amo mi universidad porque es la mía. Como en toda familia, siempre habrá problemas. Nosotros somos una familia. Hay mucho por hacer aún, pero si lo hacemos juntos, será más fácil. Soy estudiante y como todos, quiero una universidad pluralista, incluyente, inteligente y avanzada. Amo mi universidad igual que tú. Igual que tú. Igual que tú. Igual que tú. Soy Cuestada. Igual que tú.